El cambio climático A las 5 de la mañana para poder tener un vaso de agua en la mesa Pero con el cambio climático ya no son dos horas Sino cuatro Nosotros tal vez podemos ver un invierno más lluvioso que otro Pero Alexia puede ver un sol tan abrasador Que podría provocar la pérdida de todas sus cosechas En el 2019 el cambio climático Le hizo una mala jugada a Sudán del Sur Causando así más inundaciones y tornados Que causaron la pérdida de mucho dinero Que podría haber hecho muy feliz a muchas personas Haber dado una mejor educación para gente como Alexia Y muchísimos más medicamentos Mientras nosotros vemos un simple papel más en el suelo Gente en la situación de Alexia muere a diario Aquí un día lluvioso Allí miles de personas sin comer Aquí un día extremadamente caluroso Allí muertes por deshidratación